Nosotros como Dirección del Trabajo estamos muy preocupados ante la situación que está viviendo nuestro país. Si bien es cierto, en menor envergadura en nuestra región hay otras regiones que han sido mucho más afectadas, pero nosotros ya hemos tomado contacto con organizaciones sindicales, con trabajadores. Todas nuestras oficinas están atendiendo a nuestros usuarios, tanto empleadores como trabajadores, organizaciones sindicales. Y durante las semanas previas, durante este mes de noviembre, me he estado reuniendo con la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Servicios, con el Colegio de Contadores, haciendo diversas difusiones respecto de la normativa aplicable a estos casos, abogando por la flexibilidad de los empleadores en el caso de que los trabajadores no puedan llegar a su puesto de trabajo a desempeñarse. Y todos me han transmitido la calma, que ellos están muy conscientes de todo lo que está pasando, entonces que no han efectuado ningún tipo de descuento respecto de estos atrasos que pudieran producirse por el tema de que tenemos poca locomoción colectiva funcionando, o simplemente que no han podido llegar a prestar el servicio. Entonces nos han dicho que tampoco han habido descuentos, ya, que no se ha dejado de pagar ese día trabajado. Igualmente, toda esta información la he transmitido a organizaciones sindicales, me he reunido con sindicatos que representan al sector de los profesores, a los colegios, en el sector salmonicultor, en el sector comercio, que es el que ha sido más afectado. Me he reunido también con multitiendas, con tiendas regionales y también con el sector de farmacia. Ya, durante esta semana igualmente vamos a hacer rondas para pasar visitando los locales de las zonas más afectadas, para saludar a los trabajadores y ver cómo están ellos. Hay que hacer también un trabajo de contención, ya, con ellos. Obviamente, prestar los servicios y sentirse inseguro es un tema que genera ciertas emociones o sentimientos encontrados, de pensar que a lo mejor no están con los hijos. Entonces también queremos transmitirle a ellos toda la normativa que los protege en cuanto a seguridad y en cuanto a los derechos que tienen ante estos incidentes que se puedan presentar. Las normativas tanto para los empleadores como para los trabajadores. El resumen, ¿qué le podríamos transmitir a los empleadores y a los trabajadores en este sentido? Especialmente una cápite por el tema de los profesores. Sabemos que hoy día están tomados tres colegios, dos municipales y un particular subvencionado. Seguramente los profesores no pueden acceder a su lugar de trabajo. ¿Qué se puede hacer ahí? En ese caso, cuando el trabajador no puede acudir a su lugar de trabajo, la idea es que deje una constancia. Nosotros estamos viviendo actualmente como dirección del trabajo un proceso de modernización digital, ya, la transformación digital de la dirección del trabajo. Y los invito a ingresar a nuestra página www.direcciondeltrabajo.cl Y al lado derecho de la pantalla van a encontrar un icono que dice Portal Mi DT. Ahí pueden hacer diversas consultas y tenemos también habilitado un banner para dejar constancias laborales desde el día en que empezaron estos acontecimientos en el país. Todos los trabajadores que se vean impedidos de llegar a su puesto de trabajo por diversas circunstancias pueden dejar una constancia para que justifique por qué no llegaron y así evitamos que sean despedidos injustificadamente porque obviamente tienen una justificación de por qué no llegaron. Igual el llamado es a los empleadores a entender que a veces no es que el trabajador no quiera ir a trabajar sino que no pudo llegar, ya, el día 12 que fue el día del paro general, tuvimos hartos problemas de locomoción colectiva. Entonces, muchos de los trabajadores, si bien llegaron, llegaron tarde a prestar servicio. Pero ahí como les digo, les vuelvo a reiterar, con todas las empresas que me he reunido, con las organizaciones que me he reunido, ambas partes, tanto empresa como trabajador, entienden la situación que nos está afectando tanto como país como región, en menos medida, y ellos están trabajando muy unidos, muy de la mano para salir de esto y no perder su fuente laboral y obviamente la empresa no tener que despedir. Así que ambos están comprometidos en que independiente de que no llegue a trabajar, van a pagar ese día como trabajado y no van a haber descuento por los eventuales atrasos que pudieran al inicio de la jornada haber. Directora, un último mensaje para toda la comunidad que tiene que ver también con su servicio y más allá, por supuesto. Mi llamado es, cualquier duda que tengan, nuestras oficinas están abiertas, la dirección regional está aquí en 12 de octubre, 382, esquina con Freire, nuestra inspección de Coyhaique en Balmaceda número 41, también tenemos presencia en Puerto Cisne y en Puerto Aysén, pero como les digo, tenemos una página que cuenta con toda nuestra información, tenemos un asistente virtual, usted ingresa e inmediatamente le va a preguntar qué es lo que necesita, qué consulta tiene y le va a contestar en línea. Si le quedan dudas, puede llamar a la línea telefónica y si no, puede acudir presencialmente a nuestras oficinas para hacer cualquier consulta. Y aquí estamos para lo que necesite. Gracias.